La Hora de la Vida Se jalao Vete talo, va Intento porque esto va mas rapido Pón uno listo, va Espérate Si no se como va Mira lo que se entretiene este hombre Venga Que yo te filmo Hay un canal que... Te enseñan, pero... Estos son mis regalos de reyes. Venga, empieza. 1...2...3... 1...3... Eller al final 3... ma... merchantem, ahiك! 2... 1.. Si paro, paro, para. O sea, estoy tocando yo. Le habla a un piano, eh. Le estoy hablando a... a los seguidores. Yo sigo las luces, eh. Tienes que practicar para navidades. Que ya tenemos la vuelta a la esquina. Está concentrado. ¡Tachán! No, esto no. Espera. Esto. Hemos comprado un lote. De navidad. Que trae este lote. Vamos a ver si podemos abrirlo. ¡Madre mía! Manteca de polvorones. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. ¿Esto qué es? Tu ronda el duro. Pico. Aquí. Seguimos. ¿Esto qué es? Mira, Eduardo. ¡Hola! ¿Esto tengo que investigar yo? Bueno. No, no. No, no. No, no. Aquí nos da la bienvenida. ¡Mmm! No, no. Esto es solo con una mano. Falta la otra izquierda. Son más complicados. Bueno. Vamos a seguir. Muchas. Muchas putas. Las. Leulas. Artesanas. Normales. Mmm. Y este es. De chocolate. Mmm. Y luego pegamos ya. Mmm. Con esto. Esto. Esto es lo bonito. Acaba. Brut, ¿no? Sí Brut Nature Vamos a ponerlo ahí Seguimos Vinito Las Camellias 1940 Y Producto de no sé qué Bueno, parece que está bien Vamos a ponerlo aquí ¿Qué más tenemos? ¡Qué bueno! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto que es mío! ¡Ay! ¡Chuchis! Son Un poco de todo, ¿eh? Coca-Cola, ositos Ositos ¿Qué más? Estos son trufas De la viuda ¿Qué más? ¡Ah! ¡Miren lo que no anda! Esto, 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 esto A ver Sarchichón Sarte ibérico ¡Mmm! 750 gramos, pero bueno Tiene buena pinta Bueno ¡Hala! ¿Qué más? ¡Anda! ¡Más vino! ¡Vaya borrachera! Voy a pillar ¡Anda! Ponderado Este es blanco ¡Mmm! ¡Hala! ¡Y qué más! ¡Uy! ¡Esto es chorizo! ¡Mira! Chorizo ibérico ¡Mmm! Si ya tenemos Sarchichón Y chorizo ¡Qué más, qué más! Y vino tinto ¿Qué marca es? Finca Lomilla Vino de tierra de Extremadura Toma ya Cabernet Sauvignon 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 Y ya está Y ya está Esto no cabía en la caja ¡Hala! Todo eso tiene que guardarlo Eso no lo hemos comprado ¡Hala! Y está aquí ¡Hala! Duca bastante bien Duca bastante bien Duca bastante bien Bien! 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 ¡Ey! ¡Se lo echamos a costado! Esto funciona! ¡Sí! Ya está! ¿Ya está? No, 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 yo estoy grabando Yo estoy grabando No, no, no Esas cosas me ponen nerviosa Vale caro pero Vale la pena Poco a poco vas aprendiendo Venga va, sigue Free Free los dedos, ponlos bien Aquí sale la pantalla Ya, ya Pero ahora es, no sé si se ve Espérate, ponlo... No No sé si lo ves Sí Aquí sale la mano y sale con el dedo este Ahora es este Se pone esta mano Y te voy diciendo el dedo que tienes que tocar Y aquí todo Canciones y todo Está bien Se enciende, se apaga El volumen, las canciones ¿Ves? A ver si... Y aquí que no sé lo que es esto Pues nada chicos Hay otra sección Que es la misma canción Pues lo pones en difícil Y si tocas otra tecla que no es Suena rara Aquí ha tocado toda... Y aparte de esta canción ¿Qué más hay? Un montón Bueno pues... Por otra Es de Navidad ¿Ves? Yo tengo que seguirlo Y tengo que tocar la tecla ¿Entiendes? Uh-huh 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 Que guay Sí, te has comido una Ah... Ya va más rápido que yo Ya no lo he aprendido aún ahora tiene un juguetito madre mía los vecinos que van a decir jodan no se puede decir hay 100 canciones contento content y yo ya con tus regalos y está aprendiendo en inglés voy a poner aquí, godo voy a poner con él mismo en inglés vais a vuestro ritmo hay que mirar a ver si la traducción se puede poner en español no lo sé, pero igual, one, two, three ya, pero hijo, que no lo sepa uno, 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 uno este paso hola muy bien voy a poner los modos demo va solo y las luces que salen ahora serían con las dos manos tendrías que seguir esto esto es con la izquierda esto ya cuando pase mucho tiempo vamos aprendiendo y con la derecha izquierda, derecha tienes que estar así hasta que yo llegue a eso por eso primero se aprende una mano después se aprende la otra está muy bien este hobby él tiene un buen regalo y mira a mí lo que me ha dado esto no es justo mi chuche 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 allí chuche todo para abrirla pues bien ositos un osito dos para apurir para adivinar el color leche Bueno, pues este es el regalo de Reyes, vamos a ver lo que dura, porque aquí va el árbol de Navidad, y ahora tendrá que sacarlo y ponerlo en el otro lado, ¿dónde?, ese es el problema. Otro día explicaré el otro hobby que tengo, que es un barco, de más de cien cañones. ¿Por qué excepción vas? La maqueta. Uy, todavía queda, pues ya oscura. Bueno, o sea, hazlo si quieres. Luego tú se lo enseñas. Ahora, ya está. ¿Y ahora hay que guardar todo eso? Hay que ir a trabajar. Hay que guardar todo eso. Bueno. Hala. Chorizo, sachichón, turrones, vino, cava... ¿Está bien? No, neulac no hay. Sí. ¿Sí? Ese es blanco. ¿Esto? Sí. Ay, no, eso son las trufas. ¿Esto? Ahí. ¿Y esto? Eso es lo que tengo que mirar. Ah, esto es un viaje a un... Qué bien. A Viena, Bratislava, Budapest. ¿Eso es lo que hay que mirar? Es un viaje de gorla. No, un viaje, bueno. Bueno, ya tendrás que... Es un... Eso, un viaje, yo que sé. Hay que mirarlo. Mira. No sé. A lo mejor no vamos de viaje. ¿Eh? No. No lo vamos de viaje. Mi plantita. Mira qué plantita más mona. Tiene años. Tiene muchos años. Esta plantita. Pero bueno. Qué difícil. Y nada. Pues hasta aquí llegó todo el vídeo. ¿Eh? Vamos ahora a mirar a ver... Eso, pero está intentando abrir. Ya bueno. La manera de abrirla es más punta que tiene. Pero bueno. ¿Qué? Yo estoy de acuerdo a todos los blogs que nos han ayudado. Si te gusta este blog, ¿qué tiene que hacer? Un like. Un like. ¿Y también? Sus. Suscríbete. Muy bien. Ah, pues está bien el lote. ¿Sí? ¿Qué viene? Mira. Un vuelo. Un vuelo para ti. Totalmente gratis. Por otro lado. Cinco noches de hotel. Para dos personas. En avión. Viena o Budapest. En avión. Que si se pierde iremos a una isla perdida. Por ahí. Es como... la serie está perdida. Tendrás que suscribirte a algún... un numerito, eso. Yo me llevaré un mechero para hacer todo. No sé. Ahora leeremos. Pues si vamos de viaje, nene, ahora hay que grabarlo todo. Claro. Para que nuestros seguidores, suscriptores y todo no se lo pierdan nada. ¿Sabes cómo hacemos muchos viajes? Habrá que comprar otro lote que no venga otro viaje. Claro, pero es que esto es un... debe ser un sorteo, me imagino yo. No sé. Aquí pone el código de activación, el código impreso a continuación. Es el que puede activar. ¿Cómo va? ¿Cuándo viajar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ops, no se te ve. Cien euros, vale. Bueno, cien euros en cinco días. Todo va pagado. Bueno. Pues nada, muchachos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hola, soy Edu. Feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad. Pero aún no he llegado. Pues ya empiezan a decírmelo. Pues nada. Adiós. Soy Edu. Adiós. Feliz Navidad. Ah, yo también, ¿eh? Me despido yo también. Chao. Chao. Chao.